Ese es el caso del Álvaro que está manejando ahora y el Óscar y la Teresa como nunca para variar en el caso de comida allá vamos a ir a buscar aquí están descansando, tomando sol, bronceándose, las morenas miren cómo se broncean las chicas del ketchup nosotros vamos a ir a dar alcance a los cachalotas ya los hizo casi la desviste tienes que ponerte de perfil como si fueras cuchillo bueno, como vos no tienes costado mierda, es fuerte ay, vengan venga, que venga esta vez de frente igual me enloqueo ah 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 muy lejos ya está ah 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 se ha hecho un tiburón y sigue internándose más salte ¿Has visto ese empujón que me ha dado? ¡Mirad! 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 Pero voy a apagar la cámara ¡Aaah!